Ideas de cenas ligeras para niños. Preparar la cena para los niños puede suponer un motivo más de estrés para cualquier padre o madre. Después de todas las obligaciones y tareas del día, nadie tiene ganas de ponerse a preparar platos muy elaborados y trabajosos. Y esto en muchas ocasiones significa tirar de productos ultraprocesados y poco saludables para los niños. Cocina de forma práctica y eficiente. La mayoría de los platos que vamos a mencionar pueden prepararse con antelación y conservar en el congelador. Esto significa que puedes cocinar de una sola vez diferentes porciones y conservar en frío para diferentes ocasiones. Ahorrarás gran cantidad de tiempo y de dinero. Número 1. Hamburguesas de brócoli y queso. Ingredientes. Un ramillete de brócoli. Queso rallado al gusto. Dos zanahorias. Pan rallado. Dos huevos. Sal y aceite de oliva virgen. Preparación. Corta el brócoli y elimina los tallos. Pon un cazo con agua al fuego. Cuando esté caliente, añade el brócoli y cocer durante unos 12 o 14 minutos. Cuela y refresca con agua fría y reserva. Ahora, cocer las zanahorias hasta que estén tiernas. Trocea las verduras muy finamente y mezcla en un recipiente. Añade los huevos, el queso rallado al gusto y una pizca de sal. Ve añadiendo pan rallado hasta que obtengas una masa consistente. Toma porciones de la masa y con las manos ve dando la forma de hamburguesa. Cocina la plancha con una pizca de aceite de oliva. Puedes congelar las hamburguesas separadas individualmente en papel film. Número 2. Tortilla de calabacín. Ingredientes. Un calabacín grande. 4 huevos. Una cebolla dulce. Sal y aceite de oliva virgen. Preparación. Lava el calabacín y trocea. Primero la mitad y después en finas rodajas. En un recipiente adecuado para microondas, coloque el calabacín con un chorrion de aceite de oliva virgen. Cocina unos 8 minutos a máxima potencia. Trocea la cebolla muy finamente y sofríe en un poco de aceite de oliva. Mezcla el calabacín con la cebolla y los huevos batidos. Añade sal al gusto. Prepara un sartén con fondo y un chorrion de aceite de oliva. Cocina la tortilla de forma habitual. Número 3. Crema de calabacín. Ingredientes. 3 calabacines grandes. 2 patatas. 1 puerro. 4 quesillos en porción. Aceite de oliva virgen y sal. Preparación. Lava y trocea los calabacines, las patatas y el puerro. Prepara una sartén grande y añade un chorro de aceite de oliva. Lleva al fuego y sofríe las verduras durante unos minutos. Añade agua hasta cubrir las verduras y cocina hasta que estén tiernas, durante unos 15 minutos. Si el puré tiene demasiada agua, retira un poco y reserva por si te hace falta. Tritura con la batidora y añade los quesillos en porción. Rectifica de sal y la consistencia hasta que esté a tu gusto. Número 4. Alitas de pollo al horno con bastones de boniato. Ingredientes. 1 kg de alitas de pollo. Salsa barbacoa. 2 boniatos. Sal, aceite de oliva virgen y pimienta. Preparación. Limpia las alitas de plumas y resto de sangre. Seca con papel absorbente y separa las alitas de cada unidad. Prepara una sartén para horno y precaliente el horno a unos 200 grados. Impregna cada alita de pollo en la salsa barbacoa y ve colocando en la fuente de horno, procurando que no queden demasiado pegadas una de otras. Introduce la bandeja en el horno y cocina durante unos 45 minutos, hasta que las alitas estén bien cocidas y doradas. Mientras, pela los boniatos y lavas con agua fría. Seca con papel absorbente y corta en bastones, no demasiado gruesos, tampoco demasiado delgados, un tamaño medio. Rocía el boniato con un chorrion de aceite de oliva, una pizca de sal y pimienta. Mezcla bien con las manos para que todas las piezas queden bien cubiertas. Coloque en una bandeja de horno sobre un papel vegetal. Exciende los bastones de boniato de forma que queden separados. Hornea durante unos 30 minutos aproximadamente hasta que estén bien dorados. Salüen de加e de horno sobre un PCA. Salüen... Salüen de maizan!